Y va a ser una feria muy abierta y va a tener una gran afluencia de público, sí o sí, seguro. Pues vamos a brindar por ello y sobre todo animarles a todos a que prueben un buen vinito aquí junto a Iñaki Murillo Viteri y a nuestro entorno vitivinícola que tenemos aquí en Expo Vino. Muy bien, nos esperamos en Expo Vino. Gracias. Bueno y con Pachi también, chin chin. Del 5 al 8 de mayo, en Expo Consumo visita la gran exposición de lámparas Aviluz. Única oportunidad en Vizcaya, directamente de fábrica, más de 40 años de experiencia y una amplia gama de lámparas, clásicas, con piedras semipreciosas, modernas. Déjate seducir por las radiantes lámparas de Aviluz, solo en Expo Vacaciones hasta el domingo 8 de mayo. Viveros La Barrera en Santullán, Castro Urdiales. A 20 minutos de Bilbao podrás encontrar todo lo relacionado con tu jardín. También realizamos obras integrales de jardinería. Ven a Viveros La Barrera en Santullán, Castro Urdiales. En Lezama, en el barrio Garayolcha 102, se encuentra el restaurante Lejarrene. El restaurante Lejarrene te ofrece cocina tradicional. Somos especialistas en pescados del Cantábrico y sabrosos chuletones de buey, alubiadas todos los días. También disponemos de choco privado. Reservas al 94-455-6546. Spa Oriental Bilbao, con personal nativo y diplomado. Reflexología, masajes orientales, también estética y acupuntura para la mejora de tu salud. En la calle Buenos Aires, número 5, el primer spa oriental en Bilbao. La Semana Santa en Bilbao dura todo el año. Museo de los Pasos. Gracias a la hermandad de cofradías penitenciales de la Villa de Bilbao. Tu nuevo local de vanguardia en Artaza Leyoa. Una carta a 100 propuestas para comer, para beber batidos naturales, cervezas de importación, cócteles espectaculares, pantallas gigantes para los partidos, terraza cubierta. Y cada domingo degustación o música en vivo. Único Lounge en Artaza Leyoa. Con los tiempos que corren, los ahorros han volado. Compro Oro Amézola me dio la solución. ¿Sabías que el precio del oro se ha multiplicado por 4? Llevé las joyas que no usaba. No me imaginaba que valieran tanto 18 euros por gramo. Les visité en Bilbao en la rotonda de Amézola y me decidí. Infórmate en la web o llama sin compromiso. Y ahora, ¡a disfrutar! ¡Gracias! 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 Pues a las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas, pasen y vean que se dice, sean absolutamente todos bienvenidos. Esto es La Visita, algo más que un programa de televisión, porque con ese orgullo y esa satisfacción en frase redonda casi monárquica, nos presentamos aquí todas las semanas, todos los sábados a las 8 y los domingos a las 3 de la tarde. Y lo hacemos ya durante un tiempo desde este entorno, más o menos, que es, estamos en la calle Uribitarte, en Bilbao, y estamos junto al restaurante La Ruz, a la arrocería La Ruz, que como bien sabéis está especializada en arroces, son todo tipo de paellas. Disponen además de cocina continua, se puede comer a cualquier hora, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a cualquier hora. Y además es una cocina sana y equilibrada, rico y puedo dar fe de ello, aunque quizás sea un poco subjetivo en el comentario. Bueno, hoy nos hemos salido hasta aquí porque quizás la temperatura, el ambiente lo permite, y en ese afán de intentar buscar nuevos escenarios, pues nos gusta un poco variar, aunque el programa y la estética va a ser siguiendo la misma. La entrevista son dos sillas y personas con ganas de hablar y ganas de conversar. Estamos en la calle Uribitarte, donde precisamente esto, Uribitarte, sabéis que en Euskera significa Uribitarte entre dos aguas, y antiguamente esto era una isla, por aquí pasaba hace ya mucho tiempo una parte de lo que es el Nervión, y de ahí que muchas veces cuentan que Bilbao es una zona fácilmente inundable, porque los continuamente cambios que ha habido urbanísticos y los desvíos que han tenido que hacer para que la ría vaya por determinados sitios, hacen que de vez en cuando nos ocurran cosas como estas. Hoy queremos inundarnos, pero no de agua, sino de libros, y tenemos muchos aquí encima de, voy a decir de la mesa, pero no tenemos mesa. Uno de ellos es el que editamos el pasado año, que se titula Amor propio y otros relatos. Es un libro que conjuntamente con la gente de la RUZ hemos editado, este fue fruto del primer concurso de relatos que hicimos sobre hostelería. Podéis adquirirlo por 10 euros, y además contiene relatos, relatos y santos que dicen, todos ellos muy entretenidos. Bueno, pues es que estamos ya preparando el segundo libro, que será precisamente del segundo certamen, y ya está casi el tercer certamen, porque estamos en la tercera edición, cogiendo una forma cada vez más consistente, porque hemos conseguido que lleguen relatos sobre hostelería de los lugares más insospechados del mundo, hasta desde China, Nueva York, Alemania, Londres, Roma, muchos de Bilbao también, muchos por cierto de Argentina, de Cuba, de México, gracias a todos ellos por participar y colaborar en el certamen, en la tercera edición de los concursos de relatos cortos de la RUZ y de la visita. Aquí vais a encontrar la página donde podéis encontrar toda esa información. Nuestro compañero Santi Delgado, y excelente músico, habrá puesto aquí www.lavisita.com. Tengo aquí más libros, uno de ellos, y hicimos esta edición, es el de este bilbaíno, Juan Vás, En mi furor interno, y otros jocosos surrealismos semánticos. Un libro curioso, divertido, y con el indudable sello de este hombre que vende muchos libros, bilbaíno además, como es Juan Vás. Antes de hablaros de este libro que tengo aquí, ya los que sois habituales sabéis que hemos hablado de él en los dos o tres últimos programas, Mario Escobar, Matar a Lutero. Bueno, pues el autor de este libro estará, bueno, está ya aquí hoy con nosotros, no sé si se lo ha visto, pero antes de hablar de ese libro, quiero hablaros de Ivonne Ancraes, que es un auténtico artista, y que hasta el próximo 16 de junio tendrá esta exposición bajo el título Materia, se esconde Ivonne Nieva Sáez, que es un artista floral, una composición que podéis ver precisamente en horario ininterrumpido en el restaurante La Rocería La Ruz. Además, no hace falta comer para poder contemplar la obra y los montajes que ha hecho. Quiero hablaros también de la revista Dato, La revista Dato, que es una revista con carácter económico, pero de una manera muy bien planteada, una diseñación, un diseño y una maquetación amena, interesante, hacen que sea una revista para todos los públicos y que aborde el mundo empresarial desde otro punto de vista, yo creo que, pues más digerible. Y siguiendo, es que tengo tantas cosas, siguiendo la revista, os hablo de la revista Artes, que es una revista desde aquí, desde Bilbao, para el resto de España, ha hablado de las diferentes ofertas de ocio y tiempo libre, teatro, danza, música, que podemos encontrarnos, ¿no? Y una más local es la revista Surearte, una revista también que habla también del mundo de la escultura, del mundo de la pintura, del mundo de la literatura, del mundo del arte. Nos encanta en la medida que podemos apoyar a aquellas personas que de una manera inquieta crean y hacen cosas. Y una de ellas, voy a dejar para poder sentarme, mientras se enfoca el libro, Julio, mientras se enfoca el libro, a las muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Don Mario Escobar, bueno, este es el libro, es de este señor, ¿eh? Aquí el libro y su obra. Mario Escobar, decía yo, antes de empezar esta conversación, que tenías apellido de narcotraficante. Sí, sí, bueno, me gusta más pensar que tengo de cantante, ¿no? Eso es. Molo, famoso Manolo Escobar. Oye, ¿de quién estás más cerca? Yo creo que del cantante. ¿Del cantante? Sí, por esto, en el fondo, ser escritor es como ser artista, ¿no? Siempre tienes que estar uno para otro, por eso. Sí, artista y medio actor, ¿no? Tienes que representar también un poco el papel de escritor, que es una parte más, ¿no?, de tu trabajo. Oye, yo hace, escasamente, igual sería un mes o un mes y pico, recibo una llamada de teléfono de un chico que se presenta, al que no conozco, se hace, se me presenta como David Yahweh, y me dice, oye, joder, soy David Yahweh, se ha implantado una nueva editorial ahora, no recuerdo el nombre, no sé. Grupo Nelson. A Grupo Nelson. Grupo Nelson. Que es una editorial súper potente, americana y tal, y para, digamos, hacer, presentarse aquí en España, ha decidido editar este libro. ¿Habría posibilidad de que le hagas algún hueco a Mario Escobar para que hable de su obra? Y yo, pues nada, estupendo, que venga aquí y que nos hable. Oye, ¿tan importante eres para que los americanos hayan decidido empezar contigo? Es una cosa increíble. Bueno, ya en España he logrado vender bastantes libros, los libros han sido traducidos al ruso, al serbio, al portugués, posiblemente a otros idiomas dentro de poco. Y la verdad es que ha sido una suerte, ¿no? Que Grupo Nelson, que es un grupo, es la sección española, de un grupo más grande, se llama Thomas Nelson, una editorial del siglo XVIII, que en Estados Unidos es la sexta editorial, y venden muchísimo allí, pues que se fijara en mí, ¿no? Tengo otro amigo escritor, por él llegó el contacto, y la verdad que incluso ha salido en Estados Unidos el libro antes que aquí. Allí ha salido la versión americana el 20 de marzo, y aquí ha salido el 1 de abril, está recientito. Bueno, entonces vamos a intentar escribir. ¿Quién es Mario Escobar? Pues mira, Mario Escobar es, pues yo creo que una persona inquieta, ¿no? Desde pequeño me interesó mucho la literatura, escribir, ya de niño escribía mis obras de teatro para el colegio, y luego tuve una etapa de estas etapas con mi trabajo, he trabajado muchos años en una ONG, que ayuda a enfermos de lepra, hasta hace escasamente un año, que ya después de mucho tiempo, ya todo lo que era la promoción, pues me dediqué ya totalmente al mundo del libro, y durante todo ese tiempo tenía esa inquietud, ¿no? Yo estudié Historia en la universidad, luego me especialicé en Historia Moderna, pero mi pasión, además de la historia, ha sido siempre la literatura, ¿no? Y en un país que es tan difícil vivir de libros, pues yo me he metido en plena crisis en la aventura, desde septiembre del año pasado, de dedicarme solo a la literatura, ¿no? ¿No es tu primer libro? No, no, llevo ya... Este es el octavo libro, en novela, algún ensayo también. La mayoría de los libros han sido publicados por editoriales españolas, Factoría de Ideas, que es más de ciencia ficción, pero también he sacado con Almuzara un ensayo de historia de la masonería en Estados Unidos, y luego también he sacado con Inédita, una novela que se llamaba Sol rojo sobre Hiroshima, sobre la bomba atómica, casi todas son novelas históricas, o thriller histórico, ¿no? Porque la historia siempre es muy importante para mí. Yo soy un poco, a veces, demasiado osado. Fíjate, la pregunta que te voy a hacer, el que yo sea la primera obra... Yo hubiera entendido que esta sea tu primera obra, ¿qué es? ¿Una inconsciencia y una ignorancia mía o un poco promoción tuya? No, mira, ¿sabes qué pasa? Si soy sincero, es la primera vez que vengo a promocionar un libro aquí al País Vasco, ¿no? Las anteriores giras, el primer libro, el libro, Conspiración Main, que tuvo mucho auge, fue en el 2006, fue novela del verano en Casa del Libro, además hicimos una buena campaña de promoción, fue un libro que se vendió mucho, pero hicimos una promoción, estuvimos en varias ciudades y aquí no... Te paro ahí un poco, Mario. Un libro... Vamos a ver cómo hago la pregunta. ¿Se puede vender mucho un libro, pero leer muy poco? Sí, sí, hay libros. ¿Los libros que han sido más vendidos que leídos? Yo creo que más leídos, ¿sabes? Porque hay muchos en bibliotecas y yo sé de mucha gente que me dice no, me encanta tu libro, se lo he dejado todos mis amigos. Digo, vale, muy bien. Me parece muy bien, pero vamos, así vamos mal. Porque yo creo que son libros que... Además, a la gente joven les ha gustado mucho, ¿no? Y tengo muchos fans, mucha gente que me sigue por Twitter, por Facebook, gente joven o en la página web y te ponen comentarios y cosas, ¿no? Vamos a aprovechar. Haz así, si haces así, Santi, nuestro... Julio es nuestro cámara, pero Santi Delgado es nuestro realizador. Si haces así, Santi va a poner la página aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿y qué tiene que poner ahí? Pues tiene que poner marioscobar.es, www.marioscobar.es. Esa es la página oficial. Ahí está todo el Twitter. Pero ahí hay, sí, luego ahí además, ahí se comunica con los blogs, con Twitter, con Facebook, se va comunicando con todo. Incluso fotos que nos están haciendo en el transcurso de esta conversación. Sí, 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 en Facebook estamos subiendo constantemente. Ya están continuamente subidas. Bueno, sabemos que con esa pregunta de que a veces uno es muy más leído que vendido, ¿cuánto es vender muchos libros? Bueno, en España vender 8.000 libros es bastante. Luego, claro, hay escritores que venden 100.000 y un millón, ¿no? ¿Quién vende 100.000, por ejemplo? Pues 100.000 puede vender Javier Sierra. Javier Sierra. Puede vender Zafón más. Zafón se cree que un millón. Un millón. Eso, pero eso ya es una locura, vamos, eso ya, pero luego hay escritores como Juan Gómez Jurado, que fue el premio Torrevieja, pues sí, vende esas cantidades, 80, 60, 70.000. Y luego ya estamos la tercera ola, que somos nosotros, y luego ya hay basuelas abajo. Y esto tú has dicho antes, o sea, entonces, vendiendo 8.000 libros uno puede vivir bien. Mi editor no me diría lo contrario, el editor vive mejor que yo, con 8.000 libros, pero yo también, sí, siempre saco un par de libros al año, ¿no? Y además, lo que te digo, las traducciones, colaboro en varias revistas, pues colaboro a veces en Más Allá, en National Geographic Historia, haces un artículo aquí y allá, pues vas, vas sacando, un programa de radio, vas haciendo cositas. Buscando cositas. Sí, sí. Me has dicho que vives en Villalba, en Madrid, que es una localidad a 40 kilómetros de Madrid, pero ¿de dónde eres? Soy de Madrid, aunque el que es de Madrid no es de ningún sitio. Mi padre era andaluz, mi madre era manchega, y tenemos una mezcla ahí buenísima, pero sí, me crié en Madrid, es una ciudad que me apasiona, pero ya a cierta edad, con los niños y tal, dice vámonos un poco más lejos. ¿Estás casado? ¿Visto que estás casado? Sí, sí, estoy casado. ¿Cómo se llama tu mujer? Elizabeth. ¿Se dedica a algo de esto? No, ella es trabajadora social, ella también ha estado mucho tiempo en todo esto, yo también he estado en lo social mucho tiempo, ahora ya, como te dije antes, ella es trabajadora social, estuvo ayudando en un centro de rehabilitación de toxicomanos hasta el año pasado, ahora está haciendo una oposición para el Ayuntamiento de Madrid o el de Villalba, estamos entre los dos. A ver dónde sabe. A ver dónde sabe. ¿Cómo se llama? Ella. Tu mujer, sí. Elizabeth Monge. Elizabeth Monge. Y me has dicho, te entiendo que tienes dos niños o... Sí, un niño, se llama Alejandro, el pequeñito, un año y medio, y Andrea, que ya tiene siete, que son los dos. Andrea se parece a su madre, o sea, es guapa, y el niño se parece a mí, o sea, que es inteligente. Bueno, no han leído, te he preguntado eso, porque ellos no han leído todavía a Mario Escobar, o sea, conocerán al Mario Escobar padre, pero no conocen al Mario Escobar escritor. Oye, ¿qué es mejor Mario Escobar? ¿Padre o escritor? Yo creo que padre, sí, sí, para mí mis hijos son una pasión, o sea, y yo, en este libro además lo pongo, que son mis dos mejores obras, ¿no? Porque yo creo que, lo que construyes en un niño, ¿no? El prestarle atención, el intentar meterte en su mundo, intentar, pues crear una persona, ¿no? Él va a tener su propia personalidad luego, pero ahora está formándose, es moldeable, ¿no? Sí, es una esposa. Y eso es, vamos, una obra impresionante, ¿no? El niño que ya empieza, ya anda bastante, empieza a decir palabras, me decía mi mujer esta noche, como no dormía en casa, dice, toda la noche preguntando por ti el niño, papá, 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 no es comparable, ¿no? Estos son hijos, pero no llegan a esa calidad, ¿no? Oye, y otra cosa, ¿qué es mejor, Mario, escritor o marido? Yo creo que marido también, si, para mí, mi primera pasión en mi mujer, llevamos casi 20 años juntos, casados llevamos, a ver, si no lo digo bien, me va a matar, porque va a ver esto, pero llevamos desde el 97, 13 años, y luego otros 6 años, que estuvimos 5 años, casi 6 de novios, de relaciones, sí, sí, que antes era, nos casamos en un duro, pero bueno, nos costó, y llevamos toda la vida, ya vamos, voy a hacer los 40, pues llevo 20 con mi mujer, la mitad de tu vida, la llevas con tu mujer, oye, este es, entre comillas, tu último hijo, tu último libro, y por lo que he visto, has tratado diferentes temas, a la hora de escribir, en esos 8 libros que llevas escritos, ¿por qué elegiste este tema? Estaba pensando, a mí Lutero me apasiona, me parece un hombre, que tiene las narices, para enfrentarse al emperador, al papa, y a todos a la vez, me parece que, en esa época, que te quemaban, por poco, o me parece un hombre, ya que hay que respetar, y luego además, su deseo de libertad, lo que él trajo, que no había hasta ese momento, es cuando le piden, que se retracte de sus libros, de sus ideas, y tal, dicen, es que no puedo, porque yo no puedo traicionar, a mi conciencia, es ese hombre individual, que viene del renacimiento, y dice, oye, vale, los estamentos está bien, las jerarquías están bien, pero yo soy un individuo, y yo tengo una opinión, una persona, claro, entonces, esa lucha por la libertad, y aquí, en esta parte, además de su vida, tan arriesgada, es decir, delante de un emperador, ya está excomulgado del papa, decir, no, no, yo no me retracto, me tenéis que matar, me matáis, pues esa lucha por la libertad, me apasionó, del personaje, y ahora, ¿de qué va, este libro? Bueno, la novela, es una novela, que tiene como tres partes, tres palos, la primera parte, es una persecución, este hombre tiene que huir, es real, tiene que esconderse, en un castillo, y pasar desapercibido, durante un tiempo, hasta que las aguas, vuelvan un poco a su cauce, y en esa huida, de noche, que se huye de Grom, y se esconde, en un castillo, pues toda esa persecución, está en la trama, entonces, esa parte es muy thriller, hay mucho movimiento, hay tres grupos, pero luego hay la parte central, que es cuando él ya llega al castillo, y me gusta reflejar más, al lútero humano, al hombre que tiene dudas, que tiene problemas, que tiene dificultades, que piensa que a lo mejor, sus ideas van a provocar violencia, y va a gente que muera por ellas, y se cuestiona a sí mismo, y al mismo tiempo, es un lútero que hace una gran obra, porque el lútero no es solo un personaje, que hace una reforma religiosa, es un personaje que crea, el idioma alemán actual, con su traducción de la biblia, él se va a la calle, va a la gente, de a pie, para escuchar como hablan, y luego hacer una traducción, para que la gente la entienda, en su idioma, entonces es uno de los aportes, más importantes, para la lengua alemana, y al mismo tiempo, en ese esperar, pues hay dos personajes, Juan Márquez, y Elizabeth, no es casualidad, que se han venido a ver, un pequeño homenaje, es un pequeño homenaje, y entonces ellos dos están cercanos, es una isla que le cuida, o le ayuda con las cosas cotidianas, y el otro es un mercenario, que le está protegiendo, y estos hombres, sobre todo Juan Márquez, que es tan reacio, tan contrario al propio Lútero, al principio, que lo hace por dinero, porque es un mercenario, se ha dado cuenta, que detrás de Lútero, de ese hombre que le han querido presentar, que es un rebelde, que es un conformista, pues hay un hombre sincero, que lucha por la libertad, y lucha por lo que cree, y eso le va a ir transformando, poco a poco, y hacia el final de la novela, pues vuelve otra vez, un poco más, la acción trepidante, porque cuando Lútero vuelve a Wittenberg, donde él ha sido profesor, en donde ha empezado un poco la reforma, pues ha habido ya extremismos, gente que quería pasar eso a un extremismo, entonces él tiene que un poco retomar, toda esa reforma, que luego dio al protestantismo, y a la reforma luterana en Alemania. Si eres como me has dicho antes, y soy un poco malo, solo un poquito, si eres mejor padre, que escritor, si eres mejor marido, que escritor, como el grupo Nerso, que tienes tú para... No, no, porque es que soy muy buen padre, y muy bien malido, entonces, soy un aceptable escritor, yo creo que los libros, notan la pasión de los que lo escriben, y a mí me apasionan dos cosas, además de mi mujer y mis hijos, es la literatura y la historia, y en una novela histórica, se pueden juntar las dos, cuando estudié historia en la universidad, para mí era apasionante, porque yo me daba cuenta que la historia había estado muy mal explicada, muy mal enseñada, que la gente leía un libro y decía, vaya rollo, son fechas, son datos, pero en el fondo, yo siempre lo digo, la historia es un culebrón, es celos, envidias, adulterios, amor, pasión, eso es la historia, y pasa que está en otro escenario, entonces, yo intento reflejar eso en las novelas, para que la gente se acerque a la historia, y disfrute, y se dé cuenta que es como su vida, pero hace 500 años, como en este caso, o hace 100 años, oye, ¿cuál es tu segundo apellido? Golderos, es un apellido muy curioso, en el primer libro lo usé, y de hecho eso me ha creado alguna confusión, porque algunos pensaban que eran dos escritores distintos, que es el apellido de mi madre, es un apellido muy curioso, porque es un apellido polaco, siempre la abuela decía, no, nuestra familia, por parte de tu padre, eran de extranjeros, y todo, decíamos, la abuela, chochea, y tal, pero resulta que sí, que tenía razón, porque un día, en mi trabajo vino un hombre, y me dijo, oye, ¿y quién se llama Golderos aquí? digo yo, y tal, y dice, no, tu familia es de Ciudad Real, digo, sí, y dice, es que este apellido solo está en Ciudad Real y Madrid, y es que es un comerciante de Azulejos, que vino a España en el siglo XIX, y castellanizó el apellido, porque era Golder, y se lo castellanizó, y se quedó a vivir aquí al final, y tal, y entonces, es un apellido curioso. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre Amparo, Amparo Golderos, Antonio. Antonio, ¿y qué menesteres tiene? Bueno, no se decían a hacer a mí, los dos fallecieron, en el 2006, bueno, uno en el 2005, el otro en el 2006, muy seguidos, yo creo que se querían tanto, que apenas ocho meses después. muchas veces. Ocho meses, y no eran muy mayores, eran jóvenes, 72, 73 años. Sí, y no tenían nada que ver con eso, que no escribían. mi padre era, bueno, le gustaba la construcción, él era albañil de tradición, llevaban cuatro o cinco generaciones, siempre se empeñó, ¿cómo te vas a dedicar a la historia eso? Era constructor. Sí, sí, pero pequeño, pequeño. Y me decía, haz una empresa y tal, y yo le dije, mira, yo es que mi pasión son los libros, y es la literatura, y él lo entendía. y mi madre ama de casa, la típica madre de antes, que estaba todo el día en casa, cuidando a sus hijos, éramos cuatro, un solo sueldo, y... ¿Tú eres el mayor o el más pequeño? El más pequeño. El más pequeñito. Sí, porque mis padres querían tener el niño, el niño, y como venían niñas, pues hasta que llegué yo, hubo ahí un buen... Estuvieron ensayando un poquito. Menos mal que a la cuarta, si no a la octava. Sí, Sí, sí. Oye, ¿quién compra tus libros? Pues es muy variado, ¿no? Cuando uno se va por ahí, a las ferias, es cuando ve a los lectores realmente, ¿no? Entonces hay mucha gente joven, hay muchos... Hay escritores también jóvenes, porque hago talleres literarios y tal, que me siguen, pero también gente más mayor, ¿no? Ahora lo que quiero es que lean las mujeres el libro. De hecho, hay una historia de amor muy bonita dentro del libro, entre Elizabeth y Juan, y una historia llena de pasión, ¿no? En medio de toda esa turbulencia y de todos esos problemas, también hay lugar para el amor, Y es una historia de amor muy bonita. Yo creo que... Yo me emocioné cuando la escribí. eso es muy bueno, es un buen indicador. Sí, yo te he hablado antes de Casau y me estás hablando de amor y me viene muy bien. Tú tienes que estar muy enamorado porque yo me he fijado, si ustedes se fijan y Julio lo va a hacer, tiene como dos anillos de Casau, no entiendo por qué. ¿Sabes por qué pasa? Enséñaselo, enséñaselo a la cámara. Mi mujer era muy clásica, ¿no? Entonces, un día me aparece, después de un verano, porque ahí vamos siempre a Canarias y ella es Canarias. Entonces, me aparece con un anillo de pedida, eso. De pedida, sí. Sí, y entonces, me lo dio ella a mí, no yo a ella. Y entonces, siempre lo llevábamos, ¿no? Cuando yo llegué a la universidad, estaba acabando la carrera, me dice, ¿te has casado? Y digo, no, no, es de pedida y tal. Y luego, cuando nos casamos, el otro. Ya, pues eso. Sí, entonces, tiene las fechas, una de cuando empezamos a salir y la otra de cuando nos casamos. Vale, qué bonito. Pero es curioso eso, ¿eh? Qué bonito. Oye, te preguntaba, ¿quién lee tus libros? O sea, ¿quién compra tus libros y quién los lee? Pues, yo creo que al final lo lea hasta el tato, ¿no? Como quien dice, al final se lo lee toda la familia, ¿no? Me ha pasado que me han dicho, no, no, toda la familia ha leído el libro, ¿no? Y porque es un libro, este y los demás, que lo puede leer cualquiera, ¿no? Desde un adolescente y les gusta, porque son sagas, son aventuras. para todos los pueblos. Sí, 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 además, lo hago aposta así, Yo creo que un libro tiene, porque son libros para entretener, para disfrutar, también para pensar, pero son sobre todo para disfrutar, Entonces yo creo que tiene que estar al alcance de cualquiera. Vale, ¿cuánto? A ver si está al alcance de cualquiera. Sí. ¿Cuánto cuesta? Más barato imposible, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? 17 euros. 17 euros. Está encuadernado, tapadura, bonito, no me digas que no, bonito, bonito, está 17 euros, está muy bien presentado. Es una buena presentación. Durito y además, vamos a ver, yo hago una cosa, suelo decir, el otro día estaba con, lo puedo decir con él, lo puedo decir, yo no leo libros que tienen más de 300 páginas. Pues este te lo puedes leer, 256, o 57, ¿no? 256 páginas. Bueno, eh, eh, lo sé, no, pues yo no estaba preparado para esa pregunta, pero bueno. 256 páginas tiene este libro de Mario Escobar que hoy ha venido con nosotros aquí a la visita para hablarnos y adentrarnos un poquito en estas historias. Oye, ya, por acabar, ¿por qué tiene que comprarse este libro? Pues yo creo que porque en España ha habido una injusticia y es que este personaje Lutero ha sido muy vilipendiado, Se conoce muy mal y yo creo que es un personaje a descubrir, es un personaje que influyó en la historia de Europa, que toda Alemania y parte de Europa, pues sus escritos, sus ideas, han influido y aquí prácticamente es un desconocido, y sobre todo también porque es una historia de la gente corriente, Juan y Elizabeth son gente corriente y un poco lo que yo quiero es que se vea como la gente normal de la calle también cambia la historia y que sin ella los grandes hombres de la historia no hubieran podido hacer nada y eso se refleja bastante bien en el libro creo yo. Bueno, te voy a hacer dos fainas una, te voy a pedir pues no recuerdo tu nombre Juan, déjame un bolígrafo te voy a pedir que me lo dediques ¿o tienes tú ahí? No tengo, no tengo ¿no tienes? No estoy preparado y bueno, mientras nos traen un bolígrafo así al azar quiero que me leas nada, cinco líneas cinco líneas dos y tres aquí al azar cinco líneas del libro Matar a Lutero por Mario Escobar su autor todos los miembros de la dieta estaban reunidos aquella mañana se leería el edicto de condena a Lutero nadie esperaba ninguna sorpresa pero algunos de los príncipes confiaban en que el texto sería al menos suavizado el secretario se puso en pie y comenzale Bueno, pues pueden comenzar a leer este libro acércamelo muchas gracias de Mario Escobar Matar a Lutero dedícamelo por favor y mientras él me lo dedica mientras Mario me dedica están ya por ahí bueno, estamos en un paraje curiosísimo como decía estamos en la calle Uribitarte en el número 24 en la plaza de La Ruz en la rocería que como bien sabéis tiene horario continuo y ahí al fondo están nuestros próximos invitados algunos de ellos que también acaban de sacar un libro uno de los que encabeza y abandera este proyecto muy curioso también es Pedro Alonso que en su día estuvo pasó por aquí por el programa para hablarnos de sus libros de cuentos y de faulas que algunos de ellos son francamente interesantes y amenos y mientras eso ocurre habitualmente Julio está sacando ahí ya la imagen de ellos habitualmente sabéis que en este momento del programa solemos hacer siempre una cosa entonces para que para aquellas personas habituales al programa sabéis que somos La Visita es uno de los programas más veteranos en la historia de la televisión en España porque llevamos más de 16 años en Antena y curiosamente una de esas cosas que hemos hecho durante todos estos años es al final del programa ocurre algo que hoy no va a ocurrir bueno si sabéis exactamente qué no ha ocurrido y tendría que haber ocurrido nos mandáis a través de la página web www.lavisita.com o .tv nos mandáis precisamente oye pues tendría que haber ocurrido esto y no ha ocurrido y entre la gente que entre la gente que nos escriba sabéis que somos tremendamente generosos y regalaremos o bien libros entradas para...